¡Suscríbete al canal! La dimensión 2, indicador 5 y la pregunta 38. Verifiquemos si estamos bien. Entonces tenemos nuestra dimensión 2, autoconciencia sería la número 1, autogestión 2, conciencia del otro sería la 3, la 4 y la 5. Llega hasta la pregunta 38. Estamos muy bien hasta acá la pregunta 38. Luego entonces vamos a ir en los valores. En los valores son muy importantes los siguientes datos. Regresamos a nuestra tabla y vamos a ir a la escala de nuestro formato de nuestro ítems, a nuestra herramienta. Y recordemos que nuestros criterios son los siguientes. Que como es una escala, cuenta del 1 al 5 y que cada número tiene un dato específico. Como por ejemplo el número 1 es totalmente en desacuerdo. Y así sucesivamente. Entonces estos datos vamos a plasmarlo aquí en valores. Le vamos a dar clic. Vamos a dar clic en esta parte y vamos a colocar el valor 1. ¿Cuál es el valor 1? Vamos a regresar y copiamos tal cual como está aquí. Totalmente en desacuerdo, regreso. Lo pego por acá. Totalmente en desacuerdo. Y luego voy a añadir etiqueta. Aquí no puedo repetir el mismo valor 1, sino que me corresponde el valor número 2. Y lo mismo. Añadimos. Valor número 3. Añadimos. La 4. Añadimos. Y de último encontramos la número 5. Vale, 5. La etiqueta totalmente de acuerdo. Ahí estamos. Entonces después de esto le vamos a dar a aceptar. Y si ustedes se dan cuenta aquí cambian nuestros datos. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a seleccionar. Voy a darle clic por acá. Voy a copiar esto. Y luego vengo por acá abajo. Y voy y pego. Vean. Hago lo mismo con todo lo demás. Presiono. Presiono Shift. Y con la tecla direccional. Y con la tecla direccional. Que es la tecla que va para abajo. Le doy clic hasta que seleccione todo como todos. Todas las preguntas. Todas las preguntas van a ir respondidas con este valor. Entonces le voy a dar a pegar. Porque va a ser lo mismo para todos. Evito lo que es el tiempo. En perdidos ninguna. En columnas lo mismo. Alineación de lo mismo. Como ahora aquí. En medida. Como nuestros datos son numéricos. Entonces vamos a trabajar en lo que es medida ordinal. Le damos a dar clic. Seleccionamos. Y ya hacemos lo mismo. Copiamos esto como está. Presionamos esto para abajo. Y lo pegamos. Clic derecho. Pegar. Y vean. Automáticamente pega. Lo mismo. ¿Por qué hacemos lo mismo? Porque es lo mismo para todas las preguntas. Exceptuando. Lo que son. Preguntas abiertas. Porque esas son preguntas nominales. Veamos. Acá. Me cambié. Clic clic. Por acá tenemos entonces. Este ya no va a ser. Lo que es ordinal. Aquí va a ser nominal. Verifiquemos. Aquí tenemos nuestra primera pregunta abierta. Y ahí estamos. Ahí estamos. Ya casi vamos terminando. Ahora. ¿Qué corresponde hacer? De nuestros datos que tenemos por acá. Vamos a crear. Una tablita. Así que vamos a copiar estos datos. Esta tablita. En un documento de Word. Y vamos a pegar. Solo vamos a colocar. Validación de. La escala. La escala. La escala. Con. Con. Batch. Escalada de. Alfa. De. Con. Batch. Y. Pegamos nuestra tablita. Y vamos a eliminar lo que no nos corresponde. Eliminamos esto. Que no lo vamos a. Trabajar. Eliminamos estas dos. Dos que tampoco las vamos a utilizar. Y nos quedaría esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar clic. Presentación. Ajustar. Autoajustar a la ventana. Excelente. Le voy a agregar entonces. Un poco más de tamaño de fuente. Para que se vea bonito. Colocar. Doce. Colocar. Areal. Y. Vamos a agregarle. Lo que es. Nuestra validación. Agregar. O insertar. Una columna a la derecha. ¿Por qué? Porque aquí va a ir. Alfa de. Rond. 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 ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a. Anotar. ¿Cuál es el resultado que vamos a obtener? Vamos a regresar a nuestro programa. Y vamos a ir entonces. Después de hacer todos estos cambios. Sumamente fáciles. No es nada complicado. Vamos a proceder a analizar nuestros datos.